¡Suscríbete! Así que, vamos a ello Bueno, anteriormente Capítulo anterior, pues, estuvimos en En Bebeye Completamos esa zona Que ya viste, bueno, fue fácil Y ahora vamos a finalizar Este episodio, chicos, que ya, bueno No hay nada más que hacer En este episodio, así que ya Vamos a finalizarlo, ¿vale? Digamos que esto, bueno, va a ser muy parecido Muy parecido, chicos, a A las zonas de Besaith y Kilika Tenemos que entrar en el templo Y, bueno, vencer al Alion correspondiente, que en este caso, pues Va a ser Ixion Pero bueno, va a ser un combate Igualmente muy fácil, muy facilito ¡Franek, Gipple, Frafalatres! ¡Dios! 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 ¡Kindz on Minuf! ¡Pi2u1s Tieta Draco Funka! ¡Dra. Vienns Void EVO D race ahead 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 Fade ahead 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 objetivo es terminar los monstruos. A ver, nos dan algo. Diccionario 14. Muy bien. Uno más. Uno más, que por cierto, no sé cuántos tenemos en total. Vamos a mirarlo. Tenemos desde el 1 hasta el 23. Vale, nos queda... Bueno, nos quedan bastantes. Hostia puta, nos quedan unos cuantos. Bueno, se conseguirán más adelante. Entre varias zonas, pues, como siempre, en el desierto Bícarin. El excavando, como ya hemos visto un par de veces, pues ahí se consiguen algunos textos diccionarios. Chicos, pero por ahora... Sigamos. A ver. Aquí está, sigue recolocando otra de sus telesferas. Vale. Muy bien. Veamos. Pues antes de entrar en el templo, vamos a ir por los lados, los laterales estos, para ver si hay algo. ¿Qué? Parece que sí, un cofre con panacea. Vale, por aquí ronda el caos, parece. Hostia puta, están todos aquí. Maldición, no puedo moverme. Vale, a esta no entiendo una mierda, nada. Pasamos. Bueno. Vale, no hay nada. A ver, ¿esto qué es? ¿Aviso oficial? Vale. Se ha efectuado el balance del periodo anterior del trabajo. El número de excavaciones con éxito se reinicializará y se ajustará el sueldo base. Su salario podría bajar temporalmente, pero según el éxito de excavación, también tiene posibilidades de recibir un aumento. Vale, esto es en Bícanel. Si os fijáis, todo esto concuerda con las excavaciones. Excavaciones con éxito 2. ¿Esto qué es? A ver. Ah, vale. Entonces hay que excavar más ahí para al menos intentar hacer la prueba esta y luego después hace falta probarla. No me acuerdo qué había que hacer exactamente. Creo que nos hacían un par de preguntas y dependiendo de si las contestamos correctamente, pues el sueldo se aumentaba. No mucho. Igual el siguiente nivel o el siguiente rango, por decirlo, eran 500 guiles. Luego eran 1.000, luego 2.000. En fin, así hasta llegar a creo que el tope de excavaciones que podíamos recibir por el sueldo son 2.000. Pero bueno. A ver, vamos a ayudar a estos. Venga. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. A ver, tenemos que Desactivar la corriente Para, digamos, intentar pasar aquí ¿Cómo era esto? Ah, sí, vale Hay que empujar los pilares estos Que saltan combates Esta puta, esto no lo recordaba Pero bueno Hostias Un Lapidus A este tipo mucho cuidado Porque, bueno Nos puede causar piedra Con uno de esos ataques No me acuerdo cuál es Pero Intentar protegeros de piedra Antes de Bueno Directamente empujar los pilares Porque este Puede ser que salga O puede ser que no Pero bueno, vale Ya está Ya podemos entrar Pues venga Hey, Ixion Ahí está Otro de los eones Que va a caer rapidísimamente ¿Un eón? Fusionado con máquinas Albed Joder ¿Cómo es posible? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Se ataca Pues venga A por él A ver Nada que decir Bueno, está fácil Vale En cualquier caso En cualquier caso Bueno, intentar llevar Para que este combate Sea más fácil Chicos Llevar O bien accesorios Que os protejan Del rayo O bien, bueno Una losa de tuendos O por ejemplo La losa estrada Si combate Tenía una de las habilidades Que era absorber rayo Así que con eso Pues seguramente Este combate Sea aún más fácil ¿No? Pero En fin Sea como sea Una vez lo venzáis Nos toca entrar Dentro de la cámara Del orador A ver Nos deja algo Alma de Tamasa Una losa de tuendos Guardia invulnerable Vale Oh, otro caja Bueno, me wonder what's down there. Go find out. Uh-uh, no way. The hole we found was so deep. It was as though all the secrets in the world might be hidden in its depths. But something told me to stay away. These secrets are not for me to know. Get back! What? Yuna! Yuna! Demonios, ¿qué ahora ha pasado con ella? Se ha caído por el... Por la fosa esta. Vale, ¿esto qué es? ¿El mundo del revés? ¿Por qué está dada vuelta? No. 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 ¿Dónde estás? Aquí. ¿Dónde, tío? No. 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 ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Es eso realmente tú? Es yo. Shuyen. Yo he esperado tanto tiempo. Len. Pero no soy Len. Len. Nos desaparecemos juntos, pero cuando me desperté, estaba solo. Yo he mirado a ti por tanto tiempo. En el que me miraba, me di cuenta algo. Spira realmente no se ha cambiado. Todos están todavía luchando sobre nada. No hay nada, todavía morir como se solucionan. Pero mil años han pasado, y no pueden dejar la maldición de detrás. Estoy segura de esperando. Lo haré. Lo haré. Este mundo continúa a nos faltar. Y, por lo menos, me falté a proteger a ti. Vegnagan hará que todo eso irse. Y nos vamos a ir de nuevo. juntos. Me ayuden a hacerlo. Len. No me toques. No me toques. Quienes sentimientos son estos? Len? Me? No me toques. Bueno, bueno. Todo esto parece que es un poco confuso, ¿no? Nos puede liar mucho más, porque... Anteriormente ya vimos a la tipa esta, Len, si no me equivoco. Ya la han nombrado en el juego y ahora... Aparece Yuna. Y el tipo este la confunde. Que supuestamente... Tendría que ser Tidus, pero no lo es. Anda, mire quien está aquí. Ostias. ¿Era una ilusión? ¿Era una ilusión? Y otra de las cosas más misteriosas y más intrigantes es... Este lugar. Es muy extraño. Vaya, encima para colmo... Este sitio se conecta con el exterior. Joder. Es todo lo que encontré. Y no está en algo. A ver... Dile a esta también. ¿Nos wills? ¡Ah! ¡Era mierda! Solo asegura que Pain lo recibe. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo conoces? Los cuatro de nosotros van de vuelta. No vayas. Está bajo control. Cuidado de las cosas arriba. Hey, pero como vuelvo. No me dejéis así. A ver, nos están... Bueno, las esferas Carlata, la número dos y la número tres. Vale. Bueno. A ver. Muy importante aquí, chicos, que... Bueno, se haga una cosa específica. Justamente en esta parte. Ahora dile que es. Porque si no se hace, de lo contrario, pues... Puede ser que nos perdamos unos... Unas secuencias, digamos. Estas en el culo del mundo, diría yo. A ver. Bueno. Ahora simplemente hay que dar vueltas un poquito hasta que Yuna otra vez, pues... Empiece a hablar. Yo estoy sola. ¿Dónde estás? Justamente ahora, cuando Yuna diga eso de Estoy tan sola, si pulsamos X Oiremos un silbido Si seguimos pulsándolo, pues Seguirá sonando, vale Hay que, bueno, pulsarlo repetidas veces El botón X hasta que el pitido Pues empiece a sonar, vale Es importante porque, de lo contrario Si no hacemos esto Si no me equivoco Esto conlleva una secuencia extra Al final del juego, vale chicos, pero Si no se hace, pues evidentemente esa escena no se ve Así que, simplemente pulsar X Cuando Yuna diga eso de Estoy tan sola, vale, para que El silbido este, pues Salte, se escuche, vale Aunque se escuche 4 o 5 veces Es suficiente Y ahora ya, misteriosamente Yuna aparece otra vez aquí Vale, siguiente el capítulo 3 Muy bien, estupendo Bien, pues nada Siguiente episodio Capítulo 4 No se si no está en la opción de guardar Creo que si Ah, si Vale, pues Vamos a aprovechar y vamos a guardar Porque si no está en la opción de guardar A la opción de guardar He's been blubbering about how he couldn't go on living if something were to happen to you. We hadn't heard anything in so long. We tried tossing a commsphere into the hole, but it didn't help one bit. Hey, it's still in beta. So, what happened? Well... Lynn, huh? Yeah, the girl from the songstress dress here. That's Lynn? Sure, she wore that dress 1,000 years ago. Why didn't you tell us? Yeah, interesting. No one asked. Besides, all I knew was her name. What's to tell? What Shinra said surprised me, but only a little. So there really was a connection. Okay, okay. So, the reason why Shu Yin keeps calling you know Len is... Because of that dress for you? Aha, vale, ya. I can't really say for sure. Muy bien, aquí lo están diciendo porque es... No, forget Len. Su Yin's the one who's wanting to vaporize Spira. Yeah, but what can we do? Nuge and Gippo are already planning something. Let them deal with it for now. Vale, so... Vale, entonces sí existe esa conexión entre Yuna y... 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 Y Len. Al parecer... El doble de Tidus. Yo siempre lo he llamado así, que es Shu Yin. Yuni! Pues vi a Yuna con esa desespera puesta Vale, a ver, bueno Vamos, antes de cortar, chicos Vamos a Hacer, bueno, lo primero más importante Que va a ser descansar En la zona del recreo Ya sabéis que esto lo hicimos anteriormente En los capítulos anteriores, capítulo 1, capítulo 2 Y capítulo 3, y ahora no sé qué hacerlo aquí Capítulo 4 En el que estamos, vamos a coger En la sala de máquinas Los cofres, que allí había cofres Mésir, ahora, ¿qué puedo hacer Para... Sleep tight Vale, a ver, bueno El capítulo 4, chicos Os voy a hablar un poco del recién episodio este Capítulo 4, ¿vale? Digamos que, bueno, es un poco más diferente Que los otros que hayamos pasado El 1, el 2 y el 3 Aquí básicamente no hay que ir, bueno, por ninguna zona de espira Como hemos hecho anteriormente Porque no se puede, ¿vale? Simplemente tenemos que... A ver, máquinas Tenemos que ir... Bueno Ir, mejor dicho Ver Con Shinra Pues todas las telesferas Que, bueno, fue colocando En todas las zonas del capítulo 3 Por tanto, aquí, bueno Solamente se va a tratar de... De ver estas esferas Por parte de Shinra ¿Vale? Aquí mis signos opcionales Va a haber pocas, realmente Pero bueno Todo lo que venga, pues Se verá en los siguientes capítulos Bueno, por aquí abajo no se puede ir, ¿verdad? ¿O sí? No Vale, bueno Pues venga, vamos a... Al puente Y vamos a dejarlo ahí, chicos El capítulo este Si os ha gustado Todo esto La verdad El final del capítulo 3 es bastante emocionante Me motiva bastante, ¿no? Ver todo esto Pero bueno A ver lo que se aproxima En las siguientes partes Así que nada Si os ha gustado el episodio Puedes comentarlo, chicos Gracias a los que me seguís Un saludo para todos y todas Y hasta la próxima Y hasta la próxima Gracias.